¿Qué diferencias hay a nivel de técnica? Es decir, ¿dónde se pide que se tenga una técnica más depurada, una técnica más eficiente, una mejor técnica? ¿Barra rígida o barra flexible? A ver, el movimiento en sí, cuando tú haces peso muerto, técnicamente es un mundo una de otra, ¿vale? Eso es lo primero. Y luego, si lo quieres asociar a que una barra es una de la 100 y otra es de otra, donde más se pide es en la IPF con la barra rígida. Son súper estrictos y es una locura que a mí en parte hasta a veces no me gusta demasiado porque muchas veces se menosprecia quizá un levantamiento que ha sido súper épico porque ha fallado, ha sido una tontería, pero bueno, que a ver, una tontería, porque está en el reglamento y es así, pero bueno, que a mí quizá no me acaba tanto. Y luego a nivel de técnica, cuando haces el ejercicio, es una locura, tío. La barra flexible me parece bastante más técnica que la barra rígida, mucho más, porque tienes que jugar con ese momento que la barra flexa, pero eso sigue pegada al suelo y con que luego la barra sigue flexando. Muchas veces aplicas muchísimo la velocidad en una parte del recorrido, pero en otra te estancas bastante y esa barra que primero ha generado, o sea, genera velocidad hacia arriba, luego va ondulando ese peso. Eso es un lugar. ¿Te beneficia salir un poquito más alto con la, crees que te beneficia salir un poquito más alto con la flexible? Mucho, tío. Me beneficia muchísimo. De hecho, yo pierdo bastante, bastante. Bueno, pensaba que perdía más rendimiento con la rígida, pero bueno, a nivel de sensaciones por lo menos es una locura de una de la otra. Yo prefiero básicamente las próximas. A parte es más fina, tío.